Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto de 271,7 billones de pesos, estableciendo así el presupuesto general de la nación para el 2020. Hay que entrar a hacer una redistribución porque hay unos programas que están desfinanciados como los subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3, hacen falta 2.2 billones de pesos. Sin embargo, algunos congresistas no comparten la visión del gobierno frente a la venta de la empresa de interconexión eléctrica S.A. ISA. A partir de la mala decisión de la ley de financiamiento, que generó un montón de exenciones tributarias para empresas multinacionales extranjeras en el año entrante, alrededor de 8.5 billones, entonces para pagar las exenciones de esas empresas, nosotros vendamos ISA para cubrir los impuestos que le regalamos. Hay una incertidumbre en relación a la venta de los activos por parte del gobierno nacional, en lo que se habla de la venta de ISA, de la democratización de Ecopetrol, pero el gobierno nacional quiere ser un poco prudente porque la lucha contra la evasión, el contrabando está generando muy buenos resultados.